Hola mis amigos de YouTube. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy les traemos una receta que está perfecta para que la hagan este fin de semana y se marranien con su familia y su esposo y rompan la dieta. Es de unas gorditas de guiso colorado, pero bien ricas. Sí, les van a encantar. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar. Ya saben, usted ya sabe. Vamos a matarlas. Vamos a comenzar con esta receta. Para el chile colorado vamos a ocupar chile guajillo, chile ancho, chile pasilla, comino, pimienta negra, dientes de ajo, cebolla, dos hojas de laurel, orégano, clavos de olor y pimienta gorda. Aquí tengo los chiles ya lavados, sin semilla y sin colita. Si no encuentran el chile pasilla, solamente le ponen el chile ancho. En un sartén vamos a poner un chorrito de aceite. Lo primero que vamos a guisar va a ser la cebolla y los dientes de ajo. Ya en este punto vamos a poner los chiles. También otra cosa, tengan cuidado con sus chiles, que no se los quemen, porque si no queda bien amargoso. Le vamos a poner un poco de agua. Y lo dejamos hervir por unos 5 a 10 minutos. Para este guiso vamos a ocupar carne de res. Yo aquí tengo estos trocitos de res. Lo encuentran como trocitos de res o como maciza de res. Macicita. Si no encuentran ese tipo de carne, pueden usar costillitas de res también. Y en inglés se llama beast to me. Son 4 libras, que vienen siendo más o menos unos 2 kilos. Aquí tengo un sartén ya con aceite. Está bien caliente y lo que vamos a hacer es sellar esta carne. Vamos a poner unos cuantos pedacitos. Para que no empiece a saltar mucho el aceite, vamos a ponerle un poquito de sal. Y les vamos a dar vuelta por todos lados para que queden bien selladitos. Ya después que estén bien selladitos, los vamos a poner en la otra cazuela. Yo tengo esta por este lado que es de barro. Pero pueden usar una olla normal. Y ahí es donde vamos a hacer este guiso. Y ponemos más carne en la olla. No le pongan toda para que no vaya a soltar el jugo. Lo que queremos es que se selle, no que suelte jugo. Se va a hacer un charpiadero en la estufa. Le pueden poner un poquito de aluminio para que no se les manche tanto. Vamos a poner los chiles en la licuadora. Ponemos las especias, miren las hojas de laurel. Ya que el chile está listo, se lo vamos a poner a la olla con la carne. Pero la vamos a colar. Y para que se salga más fácil, le vamos a poner un poquito de agua. Le ponemos las dos hojitas de laurel y un poco de sal. Miren que chulada. Vamos a poner la olla en la estufa. Si lo creen necesario, le ponen un poquito más de agua. Yo solamente le voy a poner un poquitito más de agua. No queremos que esté tan caldoso. Y la vamos a poner a temperatura bajita. Y ahí la vamos a dejar unas dos a tres horas. Como quieran la van revisando. Este guiso también lo pueden hacer en la olla de cocción lenta. La pueden dejar toda la noche. Si lo ponen a temperatura lenta o si lo ponen en alto, lo dejan unas cuatro a cinco horas. Ya pasaron como dos horas y la carne ya está lista. Ya la vamos a sacar para partirla en pedacitos. La verifican de sal, si le hace falta le pueden poner. Pero la de nosotros está al punto, ¿verdad? Sí, está al punto. No necesita nada. Como yo lo estoy sacando, yo lo voy a probar. Mientras que Alex está ya en la carne, vamos a hacer la masa para las gorditas. Voy a utilizar mixtamasa. Pueden usar la maseca de la bolsa blanca. La que tengan en casa o la que más les guste. Y pues aquí la cantidad va a ser un poquito. Depende cuántas gorditas quieran hacer. Gabi se va a aventar 20 gorditas, me dijo. A ver si es cierto. ¿Que me voy a comer 20? No, se va a aventar 20 gorditas. Va a ser... Ay, yo pensé que yo me iba a comer 20. No, hombre, si me comas a 30 si quieres. ¡Ah, carajo! Le ponemos una pizquita de sal. Y le vamos a poner agua tibia. Así es como debe de quedar la masa bien hidratada y bien suavecita. Así como cuando hacemos tortillas. También ya tengo el comal ya caliente a temperatura media. Ya que tenemos la carne lista, la vamos a poner para atrás a la olla. Así es como debe de quedar la carne. Vamos a empezar a hacer las gorditas y pues van a agarrar su masa, depende del tamaño que quieran la gordita. Vamos a hacer unas megas gordotas. Pueden usar su máquina para hacer tortillas. Yo voy a usar un plato o si las pueden hacer a mano pues también. Yo las sé hacer a mano pero me quedan un poquito chuecas así que no les quiero presumir. No les quiero presumir cómo quedan de chuecas. Tengan un poquito de agua a la mano por si lo necesitan. Según le iba a hacer con el plato pero ya me la aventé a mano. No me juzguen si me queda chueca. Esa gordita está bien peda. ¿Cómo la ven? Dice Ale que está bien peda. Está bien chueca de peda. No es cierto Ale. Aquí está la gordita ya lista. Vámonos para el comal. El comal ya está caliente. Lo tengo entre el número 7 más o menos. Vamos a ponerla. Y aquí va a ser un poquito depende de cómo ustedes cocinen sus gorditas. Yo les doy como unas 5 a 6 vueltas cada como 20 segundos. Hay personas que solamente pues les dan dos vueltas. Pero yo les doy como 5 o 6 cada 20 segundos. Ya pasaron como 20 segundos. Vamos a dar la primera vuelta. Mientras que se cocina una pueden ir haciendo otra. Miren vamos a darle la otra vuelta. Esta ya está bien inflada. Ahora sí ya la vamos a sacar. Con cuidado que no se vayan a quemar. Y vamos a poner otra. La voy a poner aquí en esta toallita porque está bien caliente. Miren. Está bien cocinadita. Con un cuchillito la abren. Miren que ricura. Ay Dios mío. Está caliente. Así es como quedó la gordita. Ya está lista para rellenar. Primero las vamos a hacer todas. Y después ahorita van a ver cómo es que las vamos a rellenar. Ok. Miren esta gordita como está bien inflada. ¿Ven? Esta hasta infló más. Porque está más delgadita que la otra. Miren. Vamos a sacarla y la abrimos igual. Ahí está. Cuando son más delgaditas casi no les queda nada por dentro. Miren. ¿Ven? Y así siguen con todas sus gorditas hasta que terminen. Para acompañar estas gorditas vamos a picar lechuga, un pedacito de cebolla y cilantro. Música Sal al gusto. Y ya que tenemos las gorditas listas, miren, aquí tengo esta, miren, cómo me quedaron. Le pueden poner un poquito de frijoles refritos si quieren, pero yo les voy a poner queso. Aquí tengo queso chihuahua, le pueden poner mozarella, manchego, el que más les guste. Le ponemos la carnita que quedó bien rica. Le voy a poner un poquitito de aceite aquí al comal, bien poquito. Bien poquito, ya le eché un montón. Ponemos la gordita y agarramos un poquito del caldito de la carne y le echamos un poquito para que agarre un colorcito como rojito, ¿ok? Miren, ya le dimos vuelta a esta, miren, queda como un poquito doradita. ¿Le damos vuelta o qué? Sí, dale vuelta, está tardando ahí. Miren. Miren esto. Miren este plato, ¿de quién es? De mío. Pónganme mi gordita en el plato, ándale, que yo tengo hambre. Sí, huele muy rico. Otra, ya está lista. Qué chulada de gorditas, qué chulada. Ay, ay, me quema. Ya que tenemos las gorditas listas, le vamos a poner un poquito de verdura. Un poquito, eh, no mucho, porque no estamos a dieta. ¿Cuántas quieren? Las damos a cinco pesos. ¿Cinco pesos? No, hombre. ¿Por qué no? Cinco dólares. No, cinco dólares, ok, cinco dólares, pues, Gaby. Mis amigos, ya llegó el momento de probar estas gorditas, pero bien mafiosas. ¿Listo? Sí, listo. Yo estaba esperando este momento ya hace rato. Sí, una ya. Ok. Ay, la boca me hace agua. Me encantan bien las gorditas. No me quieres dar la más chiquita, yo quiero dar la más gordita. Oh, mira, mañosa. Mañosa. Ok. Yo lo voy a acompañar con un chilito. Pueden acompañarla con una salsita, la que ustedes gusten, roja, verde o salsa quemada. Le pueden poner también crema, si quieren un poquito de crema. Espérate, chócala. Chócala y ustedes primero. Ay, no. Coman, coman. ¿Listos? Sí. Lo sentimos, eh. Sorry, sorry. Están bien buenas. Están bien ricas. Están bien ricas y para bajarlas, una coquita ya me enchilé. Con el quesito adentro, si le ponen crema, es más. Estamos ricos mis amigos, pero ya vamos a despedir porque vamos a seguir comiendo. Se cuidan, se la pasan bien, coman mucho. Pero antes de despedirlos vamos a mandar un saludo para Romelia y su esposo. Muchas felicidades porque están cumpliendo 15 años de casados y 20 años de estar juntos. Felicidades y que sigan juntos. Muchos años más. Y coman mucho.